presente, Castellanos Romero Darwin presente, Coque Chávez Walter presente, Cuellar Polidio Héctor Alfonso presente, González Osa John Freddy presente, Jarman Ortiz Juan Felipe ausente, Hernández Parrado Jorge presente, León Estela Carolina presente, Murcia Rojas Daniela Isaías presente, Pérez Casiano José Antonio presente, Pineda Panqueba Natalia presente, Póveda Garzón José Humberto presente, Rey Mario Germán presente, Rincón Hernández Alex Alfredo presente, Cerrato Ladino Carlos Julio ausente, confirmó el quórum para continuar, presente el concejal Carlos Julio, confirmo que hay quórum para continuar con la sesión. Con el quórum confirmado, por favor, secretaria, lea el orden del día para someterlo a consideración de los concejales. Primer punto, llamado a lista y verificación del quórum, segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día, tercero, lectura de documentos y comunicaciones, cuarto, proposiciones y asuntos varios, ha sido leído el orden del día. Leído el orden del día, se somete a consideración, sigue en consideración, aprueban con sale el orden del día para hoy. Ha sido aprobado el orden del día, pasamos al siguiente punto, lectura de documentos y comunicaciones. Hay un documento que ha presentado el coordinador de la Mesa Municipal de Participación de Víctimas, el Ainer Castañeda Moreno, en el marco de la sesión pasada del 9 de abril del 2018. Este informe se les hará llegar a los correos electrónicos. E igualmente, hay un documento que presenta el concejal José Antonio Pérez Casiano, relacionado a las conclusiones y tareas emanadas del debate de control político sobre seguridad ciudadana. Nos dice, primero, solicitar al señor secretario de Gobierno el diseño, promoción y aplicación de un mecanismo de denuncia ágil, confiable y de confidencialidad para garantizar la reserva de la persona denunciante con el objeto de cuantificar al máximo los delitos más comunes no denunciados para obtener los indicadores reales en materia de seguridad y aplicar las estrategias con ajuste a la realidad. Segundo, que la Comisión Permanente Tercera Administrativa y de Gobierno de conformidad con el artículo 58 del reglamento interno le corresponde a los asuntos de seguridad haga el seguimiento y verificación al funcionamiento de las cámaras, los cuadrantes de la policía, que según el informe se encuentran conformados en la ciudad y de más tareas que en las conclusiones del debate y en esta proposición resulte con la obligación de presentar dos informes, uno antes del 30 de junio y el otro antes del 30 de diciembre del presente año. Que los concejales citantes proyecten la respuesta para la firma del señor presidente de la corporación al derecho de petición que radicó dentro del debate de seguridad el señor Alfonso Pardo, edil de la Comuna 4, y haga seguimiento a sus respuestas. Cuarto, solicitar al secretario de Gobierno del municipio vía Secretaría General de la Corporación se nos indique las medidas y reglamentos de policía que de conformidad con la Ley 62 del 93, artículo 16, se ha propuesto al Consejo Municipal para mitigar la ola delincuencial que afecta a la ciudad. Solicitar por Secretaría General al señor secretario de Gobierno y comandante de la Metropolitana se adelanten acciones orientadas a promover la denuncia virtual a través de ejemplos claros y didácticos en las reuniones que como mecanismos de acercamiento de la policía a la comunidad se vienen adelantando dentro de las estrategias del plan de acción. Solicitar al Ministerio Público mediante oficio por secretaría el nombramiento oportuno o designación del delegado de conformidad con las normas vigentes debe mantener en la unidad permanente judicial lo anterior se hace necesario para que se pueda entrar a operar esta unidad que se requiere con carácter urgente. Séptima, solicitar por Secretaría General elevar oficio a la señora gobernadora del Departamento del Meta la entrega de las instalaciones del centro de atención especial para el menor infractor ya que al parecer las obras han sido terminadas y el municipio cuenta con la dotación y demás elementos necesarios para que pueda entrar en funcionamiento en respuesta a la petición y urgencia que el secretario de Gobierno nos hace dentro del debate. Octavo, recomendar al señor alcalde como jefe de la policía y ordenador del gasto de los recursos del FONSET y el presupuesto del municipio se prioricen los gastos a la atención de la inteligencia y la investigación como una medida para contrarrestar la creatividad e innovación del modus operandi de la delincuencia organizada en nuestra ciudad. Recomendar al gobierno municipal y Secretaría de Gobierno la necesidad de establecer un programa de resocialización de jóvenes vulnerables de situaciones criminales para brindarles oportunidades de educación y trabajo elevar comunicación por mesa directiva del Consejo a los representantes de nuestro departamento y senadores creado la necesidad de revisión del Código de Policía para centrar el oficio de la Policía Nacional en el combate de la delincuencia como prioridad nacional. Décima primera, recomendar al señor alcalde y consejos de seguridad que preside el mapeo de los puntos críticos en materia de seguridad que presenta nuestra ciudad, zonas calientes, incluyendo en esta labor los líderes comunitarios y con diseño de las herramientas de seguimiento a las estrategias a aplicar para combatir la delincuencia de estas zonas, territorios más seguros. Décima segunda, teniendo en cuenta la flexibilidad de la ley y los vacíos de la misma que genera la impunidad por dificultades en la judicialización a los delincuentes y que a diario escuchamos a la policía, fiscales y jueces, por lo cual vemos en la calle a los delincuentes al otro día que la policía los aprende, se hace necesario pedirle al señor alcalde que en las cumbres de gobernadores y alcaldes y ante Congreso, se plantea y se promueva la urgente modificación y ajuste a las leyes que permitan la judicialización efectiva y oportuna con garantía de no impunidad en la comisión de los delitos. Ayudemos a la policía y rama judicial en sus tareas creando seguridad y confianza en la ley con justicia verdadera y una mejor seguridad ciudadana. Concejales proponentes, está José Antonio Pérez Casiano, Daniel Murcia y Carlos Julio Cerrato. Ha sido leído el documento de conclusiones y tareas presentado, pasamos al siguiente punto, proposiciones y asuntos varios. Consejero José Antonio, tiendose la palabra. Buenos días, gracias señor presidente, buenos días para todos los presentes. El documento que acaba de leer la señora secretaria se convierte en proposición para el Consejo. 12 puntos, que son las conclusiones y tareas que hay que hacer y que se proponen desde el punto de vista del ejercicio del debate de seguridad. Razón por la cual se pone en consideración esa proposición a la plenaria para que la plenaria la estudie y puedan hacer las modificaciones pertinentes o sencillamente adicionar algunos puntos. Creo que en el día de ayer fue enviado vía email a todos los concejales, sin embargo considero señor presidente que no fue anunciada como proposición sino como un documento de conclusiones y tareas pero lo que se pretende es que son 12 o es una proposición que cuenta con 12 puntos o 12 proposiciones que tienen que ver con el debate de control político en materia de seguridad. Esa claridad quería hacer señor presidente si considero o se considera la mesa directiva que esa proposición debe dejarla en el día de hoy nuevamente a consideración de los concejales para ser sometida en el día de mañana en la plenaria como proposición. Gracias señor presidente. Entonces el día de mañana será sometida nuevamente a consideración de esta proposición para que los concejales que a bien tengan hacerle alguna modificación o poder hacerla. Concejal Oscar Alejo tiene usted la palabra. Gracias presidente. Un saludo especial para usted y los demás compañeros concejales. Consejal José Antonio Pérez solamente tendría me parece que frente al debate están recogidas muchas cosas de lo que se dijeron muchas cosas de lo que nosotros esperamos que se den en materia de seguridad en Villavicencio. El punto 7 esa competencia de contestar los derechos de petición recae directamente en el presidente del consejo municipal. Yo le pediría a quienes fueron citantes modifiquemos ese punto 7 en el sentido que el presidente dé respuesta al derecho de petición y nos entregue copia de la respuesta que se le va a dar al edil de la comuna 4 Alfonso Pardo frente a esa solicitud que le elevó a la administración pero que nos radicó copia aquí en la sección plenaria que no sea los citantes los que proyecten la respuesta sino que se reúna el presidente con su equipo le dé respuesta y nos envíe copia a los correos de la respuesta que le dé al edil. Consejero Antonio tiene una palabra. Presidente siempre considero que los derechos de petición que recaen o que se radican en un debate de control político los citantes son los que más están empapados de la situación en que está razón por la cual hablo de proyectar la respuesta y así como lo hice en el día de ayer que hablé con usted señor presidente proyecté dos respuestas una directamente al al peticionario y otro que hay la obligación de enviarlo o por competencia remitirlo a la secretaría de gobierno y que la secretaría de gobierno a su vez informe a la presidencia para hacerle el seguimiento a la respuesta del derecho de petición es facilitar las cosas es proyectarla como tal pero desde luego el señor presidente es que de acuerdo al reglamento interno y como representante legal es que responde por el derecho de petición le estamos haciendo la tarea más fácil y esa fue prácticamente discutido en el día de ayer con él si no las quieren tener en cuenta pues él tiene toda la autorización toda la competencia de cambiar la respuesta de cambiar la proyección o hacerle los ajustes respectivos y enviárselo al peticionario hicimos la tarea más fácil para la mesa directiva o la presidencia y el mismo consejo gracias señor presidente a usted consejero José Antonio yo creo que quedó claro el día de ayer nos hemos reunido con el concejal citante de este tema y ya hemos tocado el tema del derecho de petición donde había unas preguntas que eran para responder aquí como el consejo municipal y otras que eran direccionadas a la administración municipal que es a quien le compete dar respuesta a ciertas preguntas entonces el día de mañana será tenido en cuenta para someter a consideración y a votación esta proposición continuamos con el orden del día estamos en el último punto proposiciones y asuntos varios agotado el orden del día agotado el orden del día se cierra la sesión se cita para mañana ocho de la mañana catorce de abril con el orden del día con el orden del día con el orden del día con el orden del día